Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sí que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si lo quise es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que se salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Oye No te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sí que no es amor Con la costumbre a todo lo que me diste Ya lo que sé es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo No hubiera Te funciona en tu nuevo intento Y no te quedes en el intento Y no regreses con el corazón abierto Pues se toque llorar Que equivocada está Si crees que todo el mundo tiene reemplazo Y te arrepentirás Y entenderás Que una misma persona dos veces nunca la vas a encontrar No dime de vez ni te dejo Si acabo nada de sentir No buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me de vez ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me de vez ni te dejo Ni me de vez ni te dejo Milly Music Con los incontrolables Oye Pa que lo sienta Seguimos construyendo el arca Seguimos construyendo acá Anima de vestir A Miley Music El tiempo de Dios es perfecto Y por siempre